Señores, inmediato en el fútbol sudamericano En América se juegan la Libertadores Hay que demostrar hasta acá llegaron los mejores Para ganar no se puede cometer errores En América se juegan la Libertadores Hay que demostrar hasta acá llegaron los mejores Para ganar no se puede cometer errores En América se juegan la Libertadores Estaba esperando este momento tanto tiempo que estoy cebado Mira se le nota la mierda en los pantalones y ni siquiera es tan pesado Boca se pido casi River toca pelotas en notas se quedan mareados Tenemos más campeonatos argentinos y eso los deja muy enojados A dos manos van a tenerte correr sin embargo se en vano Mano siento mucho que el miedo se entrega cotidiano Estamos listos para la batalla en partidos Ganamos ganadores argentinos nos la revanchamos Vos peros, peros y peros por doquier No los quiero ni ver, esta si es la verdad duda Ya no está Riquelme y TVC está tan viejo que a pesar que Ni jugar al partido no estará a la altura Doble sentido, ¿entiendes? No sé qué mierda pretenden Llegaron a la final pero será infernal Perderán y tiran con su mami El gato de Mafi le sacó campeón y el ego se volvió en tsunami Llega Andrada pero nada se compara con Armani Lucha de corazón, viene la ilusión Desde acá compañeros 90 Porque perderán con más 2015 con el gas pimienta Se comenta que en Boca los jugadores se desesperan Porque todos saben que ya no son lo que actes eran Para perder en instancias difíciles, Boca se más propenso ¿Qué mierda hablas si no ves que lo tienen de hijos los de San Lorenzo? Vamos a dar la vuelta en el mundo mental, pero algo sí es concreto Me hablas del descenso y ustedes ascendieron por decreto En América se fue a la libertador Hay que demostrar, hasta cachearon los mejores Para ganar, no se puede cometer errores Boca, viva la batalla de gladiadores No nos agrandamos, somos más grandes y juntos Me parece muy extraño debatir con un difunto ¿Qué mierda te pensas que sos? Yo soy tu papá Y en la primera vez te olvidaste tu dignidad Ahora en Madrid le ganamos la final de clubes con la jugada cerriquente Me parece que es envidia de cuadro, medio de gallina ¿Tú intentas vencerme? ¿Últimamente has ganado? No me intimida No olvides que las buenas rachas tarde o temprano se terminan 6 contra 3 copas Y ahora serán 7 Luego de que a las gallinas plate le rompamos el ojete Ganarles a estos putos, de verdad que no es un reto Cajita feliz, 11 papas fritas y el muñeco Gallardo y el guardo, entre River y Boca Si ya se sabe quien gana, no hace falta que me gaste Pasaron por gol de visitantes, se pusieron como locas Y ahora toca que los boteros les cerremos el traste Te grito de vuestros campeón, desde hace tiempo se imposta Somos bosteros la bosta y ustedes son nuestras moscas Viven la sombra de lo que hacemos Viven de sobra, hacen los drenajes, hacen las sombras Todos sabemos que si eres seguro no tienes coraje Un viaje es pensar que pueden ser rivales Hay que estar fumado amigo para decirte el bolazo Es verdad que ustedes tienen más campeón a todos locales Millonarios tienen resto, son millones de fracasos En América, se fue a la Libertador Hay que demostrar, hasta cachearon los mejores Para ganar, no se puede cometer errores Boca, River, batalla de gladiadores Los de 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 los Gracias por ver el video.